Asambleístas correístas piden que Elizabeth Cabezas renuncie a la presidencia del organismo al afirmar que carece de transparencia y honestidad para seguir en el cargo. Mientras otros legisladores aseguran que se está escandalizando el tema del audio filtrado donde se escucha a Cabezas, presuntamente coordinando con gente del gobierno. Entre algunos asambleístas sigue preocupando que en la sesión plenaria del jueves pasado la titular del legislativo posiblemente haya maniobrado un bloqueo. A la propuesta de Ronnie Aleaga de investigar desde acá presuntos vínculos del primer mandatario con empresas en paraísos fiscales. Los ecuatorianos requieren que exista transparencia cuando se hace un acuerdo o cuando se hace un disenso. ¿Por qué el temor a la investigación y por qué en un tema de fiscalización tenemos que llegar a un acuerdo o un control desde el Ejecutivo? No queremos reeditar lo del pasado, en donde la asamblea apenas era el traspatio de Calundeleto. Los correístas van más allá con los cuestionamientos. Así para este sector, el audio filtrado donde se expone la supuesta conversación de Elizabeth Cabezas con la secretaria de la gestión política debe tener una consecuencia drástica. Su salida de la presidencia. Carece absolutamente de transparencia, honestidad, seriedad la actual presidenta de la asamblea y exigimos como bancada su renuncia. Se ha hecho un escándalo de eso, que no buscan favorecer la institucionalidad del Estado, sino como que en el fondo alguien se rucha para que se caiga la casa y todos nos vamos al piso. Desde el social cristianismo que es aludido en el polémico audio, se indica que no están para impedir indagaciones legislativas de presuntas irregularidades y frente a la eventualidad de pedir la renuncia a cabezas, no comparten tal posición. Eso hay que analizarlo, pero hay que analizarlo con cabeza fría, porque reitero, en dos meses se cambian todas las dignidades de la Asamblea Nacional.